Sientes que te pasan demasiadas cosas, mientes cuando te preguntan cómo estás. Tienes un nudo en el centro de tu universo, luchas en tu cabeza para sanar. Viertes esas penas que antes te guardabas, creces con las lágrimas de la verdad. Buscas nuevas salidas a tu camino, lenta llega la fuerza para sanar. No eres perfecta, ninguna lo somos, es este mundo que aprieta, que aprieta y a veces te ahoga. Somos completas, la luna nos guía y sientes el mar que te abraza, te abraza y te cura la herida. Una llena y nueva, ayúdame a cantar, ayúdame a sanar, ayúdame a volar. Una llena y nueva, ayúdame a cantar, ayúdame a sanar, ayúdame a volar. Duerme, si tus sueños dan un nuevo día. Verde, la esperanza llega a ti sin más, pones en pie tu alma de nuevo erguida. Guía tus movimientos para bailar, no eres perfecta, no, no, es este mundo que aprieta, que aprieta y a veces te ahoga. Somos completas, la luna nos guía y sientes el mar que te abraza, te abraza y te cura la herida. Tú, una llena y nueva, ayúdame a cantar, ayúdame a sanar, ayúdame a volar. Una llena y nueva, ayúdame a cantar, ayúdame a sanar, ayúdame a volar. Amén. Gracias por ver el video